Más información www.mesmerism.com Gracias ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo van las fiestas? Bien Bien Oye, las navidades con los trepotes y el 31 Con tu madre y tus hermanos, me imagino, ¿no? Y el 24 con los trepotes y el 31 con el cipote Bueno, rima, rima Rima, rima, rima ¿Qué tal? Bueno, fuera de broma, hay tantas ruinas en Ambiciones Se está derrumbando al Imperio Janeiro, como os están diciendo en algunos especiales Un iPhone Para la ruina Entonces va bien la cosa, ¿no? Mira, un BMW para la ruina Anda, mierda Que lo quisiera yo para mí Entonces todo bien, ¿no? ¿Has visto? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal